Los diversos paisajes de California proporcionan el entorno perfecto para apreciar el espíritu ecléctico del huracán Esterrato. Evidente en cuanto a los neumáticos, tocan el asfalto y luego la arena en carretera y en circuito. Recorriendo las pintorescas carreteras del extraordinario Parque Nacional Yosotri, los más aventureros pueden apreciar el confort de conducción del Esterrato sobre asfalto antes de lanzarse a las emocionantes pistas de tierra en modo rally en el Chukwaya Valley Raceway. El circuito en el desierto de Coachella Valley combina una pista de asfalto tradicional con secciones de superficies de tierra en una longitud de alrededor de 4 kilómetros. El carácter aventurero del Esterrato queda claro a primera vista. La distancia al suelo se ha incrementado en 44 milímetros en comparación con el huracán Evo para lograr un mayor recorrido de la suspensión con vías más anchas tanto delante como detrás de 30 y 34 milímetros respectivamente. La protección del aluminio de los bajos delanteros, las taloneras reforzadas, el difusor trasero y los robustos pases de rueda no solo protegen el coche, sino que acentúan su musculatura. Las distintivas tomas de aire en el capó trasero realzan el carácter deportivo del Esterrato, pero suministran aire limpio al motor cuando se circula por carreteras polvorientas.